15 proyectos culturales en el mismo número de municipios de Caldas quedaron viabilizados por el Consejo Departamental de Patrimonio. Reparaciones locativas en la institución educativa Roberto Peláez de Aguadas, programas de emprendimiento y fortalecimiento de tradiciones para personas en condición de discapacidad en La Dorada, cantando la historia de Marmato, cartilla de mitos y leyendas. Norcaseñas, el séptimo encuentro regional de teatro Puro Teatro Venteado en Risaralda, el primer encuentro de intérpretes de cuerdas pulsadas en Palestina y el encuentro número 14 de vigías en Viterbo son algunas iniciativas aprobadas. Bueno, el día 7 de junio se reunió el Consejo Departamental de Patrimonio con el fin de actualizar los integrantes del Consejo. Se hizo mediante decreto, lo hizo el señor secretario de Cultura, el doctor Lindo Alberto Chavarriaga y también se hizo exposición de los proyectos presentados por los municipios para ser priorizados con recursos de vigencia Impuesto Nacional del Consumo del 2018. Para esta ocasión se viabilizaron 15 proyectos presentados, como lo insisto, por los municipios y firmados por sus respectivos representantes legales, los alcaldes. Tenemos proyectos priorizados de los municipios de Aguadas, Aranzazula, Dorada, Marmato, Marquetalia, Norcasia, Pácora, Pensilvania, Río Sucio, Rizaralda, Zupia, Villamaría, Viterbo, Palestina y Chinchiná. Lo importante de esta selección es la vinculación y la representatividad de las seis subregiones del departamento con recursos muy escasos. El departamento tenía previsto un giro de 511 millones para esta vigencia y por las tendencias que se dieron a nivel de consumo de telefonía a nivel nacional para el departamento de Caldas se hace una asignación de 361 millones, lo que afecta notablemente la viabilización y la ejecución de procesos de impacto en el departamento. En el encuentro presidido por el secretario de Cultura de Caldas, Lindon Chavarriaga Montoya, se explicó que los planes los presentaron las administraciones municipales y tras la aprobación del Consejo Departamental se enviarán al Ministerio de Cultura, donde la unidad de patrimonio da el visto bueno para realizar los convenios entre la gobernación y los municipios. Vamos a trabajar la parte de discapacidad, una parte inclusive con la parte del municipio de La Dorada, donde tenemos personas en condición de discapacidad que vamos a hacer formaciones musicales, la parte artística, lúdica y la parte patrimonial que debe estar anexa a todos estos representantes.